Sean todos bienvenidos. A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, les presentamos un video de análisis técnico semanal premercado elaborado para el día 7 de octubre del año 2019. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo semanal para el día 7 de octubre del presente año. Comenzamos este recorrido técnico semanal con el índice Colcap, donde la demanda vuelve a retomar el control. Mantiene su resistencia técnica en este periodo de tiempo ubicado en los 1.634 puntos. Su primer soporte técnico estaría cercano a los 1.520 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a la tendencia triangular ascendente que identificábamos la semana anterior. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 1.500 puntos. En este periodo de tiempo mantenemos nuestra estructura lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria, soporte ubicado en 38.000 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 36.000 pesos y una resistencia ubicada en los 42.300 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, elaborando velas tipo doji. Algunos indicadores como el índice de fuerza relativa se encuentran en niveles de sobrecompra. Su primer soporte técnico estaría ubicado en los 73.000 pesos. Permanece en una estructura alcista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Celsia, que elaboró una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior. Soporte técnico ubicado en 4.200 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 4.100 pesos y una resistencia ubicada en los 4.600 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 7.160 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 7.000 pesos y una resistencia ubicada en los 7.800 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 8.130 pesos. Mantiene un desplazamiento lateral la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, soporte técnico ubicado en 4.100 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 4.500 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 11.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ajustado a su promedio móvil de 20 semanas. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 11.000 pesos y una resistencia ubicada en los 12.500 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte técnico ubicado en 440 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 500 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfi colombiana, soporte técnico ubicado en 27.000 pesos. Este nivel que antes fue una zona de resistencia se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico. Su siguiente resistencia estaría ubicada en los 28.500 pesos. En caso de ruptura de 28.500, la siguiente zona técnica estaría ubicada en los 29.500 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Corfi colombiana en este marco de tiempo. La acción de Copetrol elaborando velas tipo Doji, soporte técnico ubicado en 2.900 pesos. Su siguiente nivel estaría cercano a los 2.600 pesos. Y una resistencia ubicada en los 3.100 pesos. Conserva una estructura bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción de ETB, que establece un soporte semanal ubicado en los 225 pesos. Este nivel que demarca el mercado en las últimas semanas. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 194 pesos. Y una resistencia ubicada en los 250 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de ETB en este periodo de tiempo. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que demarca los 2.150 pesos como su primera zona de soporte. Su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 2.080 pesos. Y una resistencia ubicada en los 2.230 pesos. Permanece en una estructura lateral el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que después de tres semanas en puerta de la oferta, la demanda toma nuevamente el control. Establece un soporte técnico ubicado en 17.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente soporte técnico estaría ubicado en los 16.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 18.500 pesos. En este periodo de tiempo conserva su estructura lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 17.000 pesos. La acción del Grupo Aval, soporte técnico ubicado en 1.200 pesos. Y una resistencia ubicada en los 1.330 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción del Grupo Aval en este marco de tiempo. La acción del Grupo Subordinaria, soporte técnico ubicado en 32.500 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 31.500 pesos. Y una resistencia ubicada en los 34.000 pesos. Su siguiente nivel estaría cercano a los 36.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción del Grupo Subordinaria en este marco de tiempo. La acción de ISA, la demanda vuelve a retomar el control. En un soporte demarcado en los 18.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona de ajustada. Su promedio móvil de 20 semanas. Y una resistencia ubicada en los 20.000 pesos. Mantiene su estructura alcista la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 3.100 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 3.500 pesos. Permanece en su estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, soporte ubicado en 24.800 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 24.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 26.000 pesos. Mantiene una estructura bajista el Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas tipo doji. Resistencia técnica ubicada en 1.345 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 1.250 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente soporte estaría ubicado en los 1.200 pesos. En este periodo de tiempo estaría tratando de estructurar una formación triangular ascendente. Y para ejecutar esta formación técnica debería de superar al alza a niveles cercanos a los 1.345 pesos. Por ahora conservamos nuestra estructura lateral. La acción de Preferencial AVH, resistencia técnica ubicada en 1.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico ubicado en los 1.300 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en 1.500 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Preferencial AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Bancolombia, soporte ubicado en 43.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 44.400 pesos. Permanece en una estructura alcista la acción de Preferencial Bancolombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencial Cementos Argos, soporte ubicado en 6.000 pesos. Y una resistencia ubicada en los 6.500 pesos. Su siguiente zona técnica estaría ubicada en los 7.000 pesos. Estocástico ubicado a niveles de sobreventa. Mantiene su estructura lateral. La acción de Preferencial Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de Preferencial de Vivienda, resistencia técnica ubicada en 43.000 pesos. Y un soporte técnico ubicado en los 42.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su media móvil de 20 semanas. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencial de Vivienda en este periodo de tiempo. La acción de Preferencial Grupo Argos, soporte técnico ubicado en 13.000 pesos. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en los 14.200 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 15.200 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencial Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico semanal con la acción de Preferencial Grupo Sura, que ya completa tres semanas en poder de la oferta. Soporte técnico ubicado en 29.300 pesos. Este nivel que ya se ha respetado en varias ocasiones. Y una resistencia ubicada en los 32.700 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicada en los 34.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencial Grupo Sura en este marco de tiempo. Esto es todo para el día de hoy. Y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co